Si este video llega como mínimo 10.000 likes en 24 horas buscamos a Leonel Andrés Messi y a Cristiano Ronaldo en FC Mobile y también vamos a abrir muchos, pero muchos sobres en FC Mobile Chicos, llegó el gran día Como pueden ver ya salió FC Mobile, como pueden ver ya se está descargando Donde vamos a empezar desde cero, donde vamos a gastar muchos FIFA Points Ah, no, 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 ya no se llama FIFA Points, ahora se llama FC Points Ay, que bruto, pocalicero Yo sé que ustedes ya entraron a FC Mobile, comenten chicos que tal les parece el nuevo FC Mobile Y bueno chicos, ya estamos en el nuevo FC Mobile, como pueden ver Uy, empezó desde cero Ahí tenemos a Vinicius Junior que nos da la bienvenida Chicos, esto es como si te crearas desde cero Bueno, obviamente no es desde cero chicos Aquí nos explican cómo jugar al FC Mobile A ver, a ver, aquí nos enseña chicos, esto es idéntico al FIFA Mobile 23 chicos Es idéntico Y aquí tenemos nuestro primer sobre Uff, a ver, a ver, a ver, ¿qué nos da nuestro primer sobre? A ver, a ver Y no, 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 solamente nos dio XP Aquí nos dice, lo estás haciendo muy bien Vinicius Junior Obviamente Bueno, yo era un crack en FIFA Mobile Y en FC 24 Yo creo que voy a ser mucho mejor Ja, oílo Como dijo Bueno, vamos, seguimos en entrenamiento, ¿verdad? A ver, a ver, miren, miren Soy un crack chicos, soy un crack A ver, a ver, a ver Ahora, ¿cómo podemos hacer aquí? Creo que ya no hay A ver, ahí está Miren En tres intentos logré superar Recoger recompensa A ver, a ver, a ver, a ver A ver Aquí nos puede dar un jugador Eso espero A ver, a ver, a ver Vamos No, solamente me dio 200 de joyas Bueno, bueno, bueno Aquí nos puede dar un jugador A ver, recoger A ver, a ver, a ver Vamos Ya, está bien Y ya Me dio un jugador ahí que se llama Rata Y otro Jugadores de bronce Bueno, aquí tenemos mi plantilla chicos Qué fea plantilla A ningún jugador lo conozco Aquí nos están enseñando chicos Cómo Hacer un cambio Vale, aquí también por el máximo de JRL ¿Qué más? Nos está mandando hacia atrás Aquí tenemos que defender chicos A ver, a ver Esa Buena, 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 buena Último Último, 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 último Listo No, es que Soy un crack Bueno, aquí hay otra recompensa Otra recompensa A ver, a ver, a ver Pero no creo que nos dé buenos jugadores Sí, no nos va a dar nada No, jugadores feos Bueno, bueno Estamos aquí en mi club Bueno, en mi plantilla Aquí tenemos un jugador No sé qué se llama A ver Entrenar Aquí nos está enseñando Cómo entrenar a un jugador Vale, seleccionamos Entrenar Y ahí está Ya lo entrené Vale, eso ya lo sabía Ya lo sé, ya lo sé Así que vamos a jugar un partido Contra el Real Madrid Y bueno Estamos jugando Uy, ahí es la Champions Ah, no Estamos jugando contra el Manchester City Contra Erling Brathala Y el Real Madrid Ah, yo soy el Manchester City Chicos Vale, vale, vale Ahí está Julián Álvarez Ahí está Buena Julián Álvarez Se la pasa para Erling Brathala Y Se lo falló Chicos La verdad Me encanta Me encantan los gráficos que tiene Y aparte que está La Champions Bueno, aparte que tenemos La Champions Chicos La verdad Está Genial El nuevo FC Mobile Vamos Y Vale, vale, vale Vale Y No me la puedo creer Es difícil Ahora sí Pero ahí tenemos Aku Ah, estaba posición adelantada Ahí está Qué buen pase para Bernardo Silva Ahí tiene Bernardo Silva Se la pasa para Rodri Y Sí Vamos Gol de Rodri Chicos Marca el segundo gol Para el Manchester City Erling Brathala Buena Erling Brathala Puede ser tu gol Puede ser tu gol Puede ser tu gol Y Sí Marca el Terminator Ahí está Marca el tercer gol Erling Brathala Y miren las repeticiones Chicos Y miren las repeticiones Chicos Está Está genial FC Mobile Rubén Díaz A ver Un pase Qué buen pase para Erling Brathala Podemos marcar otro gol Podemos marcar otro gol Chicos Pero yo quiero meter Un golcito Y Lo siento Y bueno Termino Termino el partido Cracks Como pueden ver Ganamos 3 a 0 Miren los gráficos Miren los gráficos Se parece Al FIFA de consola Y miren Ahí está La orejona Chicos La orejona Iba a levantar ahí Erling Brathala Y no Los gráficos La verdad Me encanta Me encanta Se parece Al FIFA De De Play Al FIFA de Play Chicos Aquí también nos da otro sobre A ver A ver A ver A ver A ver No Es que chicos No nos va a regalar Jugadores Como lo estaba haciendo En FIFA Mobile 23 Esta primera temporada Chicos Vamos a empezar Con El Chelsea Si chicos Con El Chelsea O comenten chicos Con que equipo Quieren que empiece Esta temporada En FIFA Mobile 23 Digo En E-Sport 24 Ahí está Por el momento Lo vamos a recoger A Chelsea Bueno Aquí tenemos Igualmente Nos regala joyas Listo Bien Uy 1200 1200 Ya tenemos para abrir sobres Miren chicos Podemos jugar la Champions Podemos jugar la Champions Recoger recompensa A ver A ver Que nos va a dar Que nos da A ver Ya Solamente eso Y Aquí están mis jugadores Pioneros Ya me regalaron Bueno Ya me dieron mis jugadores Pioneros chicos Ahí tenemos A Frimpon De 89 De GRL Gerard Chicos Igualmente No Ahí está A ver Gerard Si Se aparece Gerard Chicos A ver Continuar Listo Al fin Nos dieron Nuestros Pioneros Y bueno Chicos Al fin Ya Ya terminé Todo Todo Todos Los tutoriales Como se puede Como se podría decir Bueno chicos Vamos a ver Nuestra plantilla Nuestro club Primeramente Vamos a poner Los jugadores Que me salieron Lateral Derecho Ya tenemos Cambiar Lo ponemos Donde está Donde está Mi Frimpon Vale Ahí lo tenemos A Frimpon Y también Vamos a poner A Gerard Chicos Jugador pionero Que nos regalaron Y de delantero A un Moukoko Chicos Moukoko De 88 De GRL Aquí tenemos Jugadores Suplentes A ver A ver Quiero quitar Esto Bueno Ahí lo quitamos Lo quitamos Ahora aquí Lo vamos a poner A los jugadores Que Este Ahí Chicos Me encanta Está genial Está genial Ahora si El FC Mobile Está Riquito Como pueden ver Tenemos 71 De GRL No sé Cuánto Ahora mismo Es el máximo Pero todavía Todavía chicos Ahora vamos a ir A la tienda Quiero ir a la tienda Quiero ver Que hay en la tienda A ver Aquí están los FIFA Points Bueno Los FC Points Y vamos a ver Que tal A ver Cuánto vale Chicos No me la puedo creer 100 dólares Y me dan 10 mil FIFA Points 10 mil FIFA Points Chicos O sea Nos dan 10 mil FIFA Points Y nos dan Aparte 10 mil ¿Verdad? En total sería 20 mil FIFA Points Chicos 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 Estos sí que Subieron los FC Points Así que cracks Si este video Es muy apoyado Pues nos vamos a recargar 10 mil FIFA Points Pero si este video Es muy apoyado Para abrir Sobres A ver Quiero ver Si hay sobres Aquí no hay nada A ver A ver Aquí es gratis Aquí nos va a dar esto A ver ¿Qué nos da aquí? Para Paz Estelar Nos dieron el Paz Estelar Nos dio el Paz Estelar Y no sé A ver ¿Dónde es el Paz Estelar? A ver A ver No Todavía Creo que todavía No salió el Paz A ver A ver A ver Aquí no hay nada No hay nada Chicos Todavía no salieron sobres Pero Yo creo que ya Pronto salen los sobres A ver A ver A ver ¿Qué podemos abrir? Vamos a reclamar Un jugador Uy Aquí nos puede salir Un jugador gratis Y listo A ver A ver A ver A ver Me dio un jugador de 70 De JRL Y esto ¿Tengo o no tengo? No creo que no tengo A ver 2000 Ay Ay chicos Tengo 6000 Me alcanza para 2 Me alcanza para 2 ¿Dónde? Aquí hay iconos Cracks Y está Ellen Broad Holland Kieran Mbappé Y Kevin De Bruyne Chicos Vale ¿Abrimos? Sí Lo vamos a abrir Editor música épica Por favor Porque aquí nos puede salir Jugadores Legendarios Vale Vamos Y estaba Ronaldinho Igualmente Está Ronaldinho Así que Editor música épica Vamos Nuestro primer sobre Uy Camina Camina Mira la presentación Uruguay MC Del Real Madrid El pajarito Valverde Ya está bien chicos Me dio al pajarito Valverde De 88 De JRL Nos alcanza para uno más Así que chicos Ahora mismo Revientan ese botón del ex Y nos puede salir igualmente Por favor Quiero un jugador icono Quiero un jugador icono Cracks Vale vamos Ahí está Por favor Creo que es icono Creo que Sí es icono Alemán Delantero Sí Gómez Me dio a Gómez Delantero de 88 De JRL Bienvenido Gómez A mi nueva plantilla Chicos Ahí está Tenemos a Gómez Aquí nos alcanza Igualmente Donde nos puede dar Jugadores de 60 Hasta 94 De JRL Ahí está Ronaldo Nazario Zidane Ronaldinho Chicos Miren Quiero que me salga Ronaldinho Quiero que me salga Ronaldinho Diez chicos Diez A ver A ver A ver A ver Vamos No Chicos A ver A ver Detrás de eso Ya me dio Al jugador Del Barcelona A Martínez Está bien Después Ibañez Ahí lo tenemos Y Solamente eso Y bueno chicos Esto sería nuestra plantilla Como pueden ver Tenemos 78 De JRL Nos faltaría Portero Defensa Y lateral Izquierdo Chicos Quiero mostrarles Que sí hay Pase estelar Miren Está aquí Bueno aquí tenemos A Vinicius Junior Chicos yo lo voy a comprar Este pase Creo que Ah no Es que Ya me regaló Creo el pase estelar Si Ya tenemos el pase Ya tenemos el pase Creo que sí que recogemos A ver A ver A ver Un jugador aquí A ver Que jugador será que nos da No Ya feo Ahí Chapela chicos Me dio a Chapela Hay buenas recompensas En Miren Miren A ver Dónde está Vinicius Al final Aquí tenemos a Vinicius Un jugador De 83 A 92 De JRL Como pueden ver Aquí hay Cara a cara ¿Verdad? Un partido cara a cara Online chicos Donde nos podríamos enfrentar Bueno eso lo vamos a jugar En otro capítulo Bueno en otro video Hoy les voy a mostrar chicos Que de nuevo hay Aquí tenemos los intercambios Chicos Comenten Para qué me sirve esto Para qué me sirve Punto de 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 inicio Punto de inicio Para qué me sirve Esto chicos A ver chicos Vayan a comentar Aquí igualmente Aquí hay otro Punto de bienvenida Para qué me sirve eso Todavía no lo averigué Lo voy a averiguar En un momento Bueno aquí tenemos Jugador de 75 A 89 De JRL Donde está En golo cante Bono Yo cancelo A ver Vamos a hacer un intercambio A ver Tenemos Sí tenemos jugadores Así que vamos a ver Vamos a sacrificar Y a ver Si nos da Nah Jugador de 79 Chicos Esto es estafa Chicos Por el momento Por el momento No puedo entrar Al mercado de fichajes Tengo que ser nivel 10 Me falta solamente 2 Bueno Hasta aquí el video de hoy Chicos Como vieron La verdad Me encantó El interfaz Los gráficos Del FIFA Mobile Chicos La verdad Está 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 Otro nivel Comenten Chicos Ahora mismo Que jugador Quieren Que fiche Porque en el siguiente video Vamos a desbloquear Bueno Vamos a hacer el nivel Bueno Vamos a hacer nivel 10 Para poder comprar Otros jugadores Y miren Ahí tenemos A Enzo Fernández De fondo Chicos Miren Enzo Fernández Si quieren A Enzo Fernández Igualmente Vayan a comentar Y bueno Chicos Hasta aquí el video De hoy Espero que les haya encantado Si es así Ya saben Revienten ese botón De likes La verdad Como les dije Hace un momento Me sorprendió Bastante FC Mobile Los gráficos Están Otro nivel Si veo que este video Es muy apoyado Rápidamente Traemos Más videos De FC Mobile 24 Y bueno chicos Ahora si me despido Nos vemos en el siguiente video O en otro reto De FIFA De Sigo diciendo FIFA De FC Mobile O de FC Sport De consola Chicos Se me complica Se me complica Yo creo que ya me voy a acostumbrar Chao chicos Tear it up Like I'm Jason I see the world Like it's ready For the taking I see this place Like a game I'm playing Straight to the bank To collect my payments No negotiations It's my way I was born impatient And like a damn Freemason